Y nosotros en el programa no descansamos el fin de semana. Quiero contarles que las cámaras de Casimira en familia estuvieron en un evento, pero realmente espectacular. Se trata de una joven diseñadora, Narda, que ya la hemos tenido aquí en el programa, ¿se acuerdan ustedes? Voy a pedir que por favor pongamos las imágenes de Narda Paredes, que se ha especializado en la artesanía de la confección de calzados y hace un año ella emprendió en esta gran aventura consolidándose actualmente en el mercado boliviano con su marca Narda Handmade. Precisamente este pasado 4 de mayo se celebró con un showroom en el espacio de arte Mérida Romero. Es el primer aniversario de la marca pionera de calzados hechos a mano en Bolivia, dejando impactados, quiero contarles, a todos los presentes. Es una chica muy joven, ahí la van a ver enseguida, Narda, que ha estado, reitero, aquí almorzando con nosotros. Tiene una habilidad, Oscar, amigos, y una creatividad que definitivamente tiene que enorgullecernos a los bolivianos. Cada calzado está hecho a la medida de la cliente y además ningún calzado es igual al otro, Oscar. Claro, son exclusivos. Exclusivos, hechos a mano por artesanos bolivianos. Ahí está la mamá de Narda que le mandamos también un saludo y sobre todo a nuestra Nardita que la queremos mucho. Y que por favor siga adelante, siga adelante Narda porque solo comienza en esta su carrera que es una espiral realmente de crecimiento. Yo no pude estar presente, me dio mucha pena, pero estuvieron las cámaras del programa. Le mandamos un beso a ella.